Mini guía de carne exaltada en un minuto Con este consumible obtendremos un aumento del 20% de daño físico Os explicaré cómo craftearlo de manera infinita y fácil Lo primero es conseguir el manual de armero número 3 en este comerciante Ahora necesitaremos varios objetos Comenzamos con la cerva El mejor lugar para farmear es en Tarroburgo Donde encontrará muchísima en poco tiempo Necesitaremos pedazo de carne Lo mejor es eliminar al cazador de este lugar Y llevar la esfera a la gemela para comprar las que necesite Lo mismo ocurre con los huesos de gran bestia Mata al cazador nocturno de este lugar Lleva la esfera y compra, compra, compra Y por último necesitaremos hoja arterial El objeto más difícil de conseguir Pero un buen lugar para farmear solo gigante de nieve al eliminarlo Si quiere tener 5 rápidamente puedes comprarlo en leche mercante Ahora ya solo queda craftear, usar y destrozar ¡Chao!